Muchos restaurantes y marcas de comida no saben qué publicar en Instagram para atraer clientes. ¿Por qué no preguntar a ellos mismos? Estoy en un festival gastronómico y voy a pedir consejo a sus visitantes. ¿Usa Instagram? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cojo? Sí. ¿Sigues allá algunos restaurantes o marcas de comida? Sí. ¿Alguno? Sí. ¿Y sigo algunos restaurantes? Algunos. ¿Qué contenido te gusta ver de ellos? De los platos, de qué hacen y de qué música y un poco de los eventos. Los platos, o sea, cuando veo la hamburguesa y como que todo apetecible, pues me gusta mucho. La presentación. Eventos, qué hacen las marcas. ¿Algún consejo que podría dar a un restaurante de qué publicar en sus redes para atraer clientes? Validad de contenido. No confío en las fotos. Muy perfecto. Demasiado marketing. Creo que está bien publicar las fotos de la comida, pero también hacer promociones, ¿sabes? Siempre estamos siguiendo las páginas para verse promociones, música en vivo y este tipo de cosas. El menú, saber si trabajan con algunas intolerancias, platos, enseñar el sitio, la experiencia, tal. ¿Estás aplicando algo de esto o no sabes cómo hacerlo? Soy Kathy, experta de Instagram para negocios gastronómicos. Si quieres que te ayude a vender más con tu contenido, comenta abajo en palabra premio.